CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. PSR toma la decisión de quitarse de la vida con el arma de dotación oficial mientras estaba prestando su servicio, lo que en el momento es materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía Nacional.